Más información www.mesmerism.com Es triste por allá va a tomar Están las velas aquí, para que las reyes Están cargadas, están ahí con ruedas, ya vamos Están cargadas, ya vamos Están cargadas, ya vamos Están cargadas, ya vamos No Se va a llevar Se va a llevar ¿No? ¿Qué rabia lleve? ¿No? ¿No? ¿Mera río? ¿Qué baja? ¿Mera río?